Quasar TV, las noticias en breve. Michoacán es un destino propicio para la inversión y el desarrollo de empresas, así lo demuestra la aplicación de recursos por parte de la empresa Derivados Macroquímicos SADCV por 5 millones de euros en su planta Zacapu, donde el gobernador Fausto Vallejo inauguró la ampliación de la línea de producción y almacén de esa compañía, que con capital mexicano y alemán se dedica a la producción de éteres de celulosa para las industrias alimentaria y farmacéutica. Las Facultades de Medicina y de Derecho de la Universidad Michoacana preparan la apertura de la Licenciatura en Criminología y Ciencia Forense para el próximo ciclo escolar. El primer simposio en esta materia se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Máxima Casa de Estudios, con la finalidad de ampliar las áreas de oportunidad laboral de los jóvenes morelianos y alejarlos así del peligro de caer en las adicciones. El Ayuntamiento, a través del Instituto de la Juventud Moreliana, arrancó la mañana de este miércoles el programa de empleo temporal que beneficia en primera etapa a 180 muchachos. Como un espacio de reflexión y de intercambio de experiencias entre los servidores públicos de diversas instituciones, se llevó a cabo el segundo taller de Migración y Judicatura Local, experiencias y reflexiones en el contexto de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, organizado por el Poder Judicial de Michoacán en coordinación con la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado. Al conmemorarse el pasado 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el activista Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo, dijo que no hay nada que festejar y acudió al Congreso del Estado para exigir la habilitación de accesos para discapacitados en los edificios públicos, tal como lo establece la ley en materia. Tras la suspensión del corte de aguacate que provocaron los grupos de autodefensa en Tancitaro, Michoacán, el municipio de Ario de Rosales, segundo productor estatal del fruto, está listo para apoyar al Estado en la exportación, aseguró la alcaldesa Irma Moreno Martínez. El secretario de Salud de la entidad, Rafael Díez Rodríguez, instaló un grupo de trabajo para evaluar el desempeño y las condiciones de operación del Hospital Psiquiátrico José Torres Orozco, cuyos objetivos serán revisar los aspectos de infraestructura, equipamiento, seguridad de los pacientes y del personal, así como los procesos de atención que se brindan a los usuarios y sus familiares. Cuasar TV, las noticias en breve.